Vamos a aclarar el Espíritu Santo, la de Jesús Levanta tus manos, levanta tu voz Vamos todos juntos a grabar a Dios Porque el Santo es su nombre Santo es el Señor Dios del Universo es nuestro Creador Porque el Santo es su nombre Santo es el Señor Dios del Universo es nuestro Creador Que el Santo es nuestro Creador Dios del Universo es nuestro Creador Y en tu rostro Y en esa forma en que le alabas al Señor Porque acordémonos que el amor viene del Señor Por eso Hay liberación en alabanza, mi hermano Y es que es el lugar Aprovechar el viento El Espíritu Santo, la de Jesús Levanta tus manos, levanta tu voz Vamos todos juntos a grabar a Dios Porque el Santo es su nombre Santo es el Señor Dios del Universo es nuestro Creador Porque el Santo es su nombre Santo es su nombre Santo es el Señor Dios del Universo es nuestro Creador ¡Gracias!